Buenos días, hermanos. Saludos de acá de Curitiba para los hermanos. Vamos a compartir un mensaje que está en Según Corintios, capítulo 12, 7 a 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltara, me fui dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetea, para que no me enaltezca, respecto a cual tres veces he rogado al Señor que lo me quite de mí. A mí ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, nosotros queremos reforzar con los hermanos en esta mañana esa parte que dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Antes de hablar acerca del contexto que el apóstol Pablo va a demostrar aquí acerca de las debilidades que está tratando, nos gustaría al menos compartir dos proposiciones, dos verdades acerca de ese contexto. La primera es que nosotros estamos, ¿quién habla acerca de esa debilidad? Nosotros estamos frente a una persona que es el apóstol Pablo, frente a un apóstol que pese a su encuentro con Cristo y a haberse hecho hijo de Dios, él es el que dice, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. No nos cabe duda, estamos frente a una nueva criatura. Pero pese a todo eso, y más bien a causa de toda la revelación y el conocimiento que tiene el apóstol, es él que está diciendo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Bueno, la segunda proposición, antes de ir hablando acerca de las debilidades, la segunda proposición es que esa persona, el apóstol, que está revelando y exponiendo sus debilidades, él no estaba a gusto en esa situación. Nada de eso lo dejaba a gusto. Al contrario, es él que dice, yo ya pedí varias veces al Señor que me quite esto, que él nombra en ese momento como un aguijón, una espina en su carne. Y cuando él empieza a hacer esa descripción acerca de la angustia que eso le causaba, es como si de repente él empezara a contarnos un escenario en el que él es Rob Balboa. No sé si ustedes ya han visto, si lo vieron, a esa película de Rob Balboa. Era una película de los años 80, 90, que narraban la historia de un personaje luchador, muy buen luchador, llamado Rob Balboa. Y él no perdía una lucha. Y entonces el apóstol parece que empieza a contar, revelar ese escenario y en el que él es Rob Balboa. Y lo que le parece increíble, hermanos, es que a pesar de ser Rob Balboa, él está siendo abofeteado por el enemigo. Y también nos parece increíble. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser eso? De que el apóstol Pablo esté siendo abofeteado por el enemigo. Bueno, estimados hermanos, ahora compartimos acerca de la debilidad que empieza a exponer el apóstol. Y él dice, bueno, todo lo que yo cargo en mí, que puede llegar a ser algo de orgullo, que puede producir, que puede llegar a producir en mí, un sentimiento de orgullo, todo eso es mi debilidad. Y él dice, todo lo que te puede llegar a producir, nos dice en esa mañana, es un sentimiento de orgullo. ¿Qué tanto nos puede llegar a producir orgullo? Nos preguntamos, ¿qué tanto puede llegar a llenarnos, a inflarnos al punto de producirnos orgullo? ¿De qué nos orgullamos? De que somos buenos administradores, de que cómo conseguimos levantar tan rápidamente nuestros negocios, de cómo llevamos bien nuestras finanzas, o de repente nos enorgullemos, nos enorgullecemos de nuestro gran conocimiento, de nuestras revelaciones de tan alto nivel. ¿De qué nos enorgullecemos? Independientemente de lo que sea, hermanos, lo que el apóstol nos dice es que sí, Dios puede usar todo eso para evidenciar la debilidad de nuestro orgullo. Pero no será, no será para que seamos avergonzados, no será para que andemos cabizbajos, no será para que ya no seamos tenidos en cuenta, más bien será para que el poder de Dios sea miles de veces más reflejado en nosotros, por medio de su gracia, por medio de su gracia, y no de nuestros esfuerzos. Entonces, en esa mañana que llenemos, que podamos vivir tan abundantemente la gracia de Dios, que podamos llegar a decir como dijo el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Buen día, bendiciones. Bendiciones a todos.